Para los payaneses fue significativo que el presidente haya llegado con todos sus ministros y asesores a analizar la situación de esta ciudad y el resto del departamento. Una oportunidad para plantearle sus problemas. El Cauca y Popayán sufren una economía muy deprimida. No hay fuentes de trabajo y tenemos mucho que explotar. Que se apersone o mire las necesidades que está pasando el pueblo. Las vías, la seguridad, desempleo, salud, salud que está bastante deteriorada. Se ha dado las inversiones en la ciudad, pero no se ven. Todas las obras que están, están por retazos. Durante el Consejo de Ministros, los gobernadores de Cauca, Valle, Nariño y Chocó le plantearon al presidente su iniciativa de integrarse para poner en marcha el que han llamado Plan Pacífico. Es el instrumento para que el Estado y la sociedad colombiana rescate el Pacífico, lo impulse a hacer desarrollo en el contexto de la Alianza del Pacífico. Para los caucanos, la presencia del presidente con todo su equipo de gobierno es un pequeño paso para que la nación no se olvide de ellos. Hemos dicho, señor presidente, que aparte de esta herramienta que significa el Plan Cauca, también nos dé la oportunidad para que estructurados proyectos necesarios de rehabilitación, de inversión, de estructura, en fin, todos ellos que podamos viabilizarlos, nos apoye el gobierno nacional. Los caucanos confían en que las promesas del presidente con esta región se cumplan.